Bienvenidos a esta formación. Vamos a hacer un simulacro de formación en directo y a la vez algunas cosas vamos a editar. En este momento, al inicio de todo, tengo a las personas que han venido a esta formación esperándome allí fuera y voy a explicarles a ellos cómo hacer para invitar a los chicos al aula. Se trata de usar una pregunta clave y es ¿estáis preparados? Lo que necesitamos que comprendáis, si lo vais a ir viendo en el transcurso de la formación, es que hay pequeños gestos, pequeños detalles y preguntas muy sencillas que hacen a una actitud y vamos a trabajar sobre todo lo actitudinal. Esto es lo que necesitamos revisar en nuestras escuelas sabáticas. Así que vamos ahora al inicio. Veréis un poquito cómo lo hacemos. Se trata de no dejar que entren a lo loco al espacio de escuelas sabáticas. A lo loco o no loco. O sea, la idea es, se quedan fuera un momento. Y para entrar necesitan plantearse si están preparados. ¿Vale? En el momento en que ellos están fuera dando vueltas, les vais a preguntar. ¿Estás preparado para entrar? Por eso siempre hace falta un portero y el maestro. Idealmente dos por clase sería lo ideal. Pero no es fácil que haya dos por clase. Pero es lo ideal, ¿vale? Que se quede uno en la puerta recibiéndoles. El gesto tan sencillo de recibirles, de darles la bienvenida y de preguntarles si están preparados, que esa es la pregunta clave, ¿estás preparado para entrar? Es simplemente un parón para que se hagan conciencia de dónde se están metiendo, dónde están entrando. Que es un lugar diferente a lo que ellos cotidianamente hacen. No es un lugar para ir a jugar, no es un lugar para ir a correr, no es un lugar para hacer de guardería, entretenerme mientras mis papás están haciendo algo más. Es un lugar donde intentamos que ellos se encuentren con Dios. Entonces es un lugar muy especial. Nuestras escuelas sabáticas son los lugares donde todavía podemos hacer este ejercicio. Entonces, la pregunta clave antes de entrar a los espacios donde tenéis la escuela sabática es, ¿estás preparado? ¿Vale? Y lo hace el portero en la puerta. ¿Qué es el portero? Y lo hace el portero en la puerta. Prestad atención, voy a coger algo y mirad bien dónde está, para que cuando vosotros queráis, podáis ir a buscarlo. Una caja, una caja dorada. El color dorado da la impresión de que es algo valioso o especial. ¿Qué tendrá dentro? Tiene una tapa, guarda algo. Quizá tenga una parábola. Las parábolas son valiosas y están como guardadas. No siempre accedemos a lo que hay dentro, pero vamos a ver. A ver, ¿sí oí sí? A ver. ¿Qué es esto que tiene aquí? ¿Un círculo? ¿Amarillo? ¿Un limón? ¿Qué puede ser? ¿Un huevo? ¿Un sol? ¿Algo así? ¿Qué será? Vamos a ver si hay algo más aquí dentro que nos ayude. Vale, ahora entiendo. Hubo una vez un hombre que contaba parábolas y hablaba de un reino, hablaba de cosas maravillosas y la gente lo seguía para escucharle. Y una vez alguien le preguntó, pero dime, ¿cómo es ese reino? Y él dijo, el reino de los cielos es como una persona que sembró una semilla de mostaza. Tan pequeña que cabría ahí en mi dedo. Y que cuando la plantó, comenzó a crecer una planta. Y creció, creció, creció. De ser un arbusto, parecía un árbol. Ese sembrador pudo observar su planta crecer. Y entonces un día comenzaron a llegar unos pájaros. Y anidar en las ramas. ¡Gracias! 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 Me pregunto cómo se habrá sentido el sembrador cuando vio crecer tanto su arbusto. Me pregunto si estuvo feliz cuando llegaron los pájaros. Me pregunto si el sembrador tenía nombre y cómo se llamaba. Me pregunto si esta planta, este arbusto podría volver a esa semilla. Me pregunto dónde está esta planta. ¡Gracias! 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 ¿Tenéis alguna respuesta? ¿Cómo crees que se ha sentido cuando llegaron los pájaros? ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando anidaron. ¡Gracias! 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 Y cuando la planta crecía y cogía este tamaño. ¡Gracias! 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 Me pregunto si esta planta realmente podría volver a su tamaño de semilla o no. ¡Gracias! 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 Bien, ya vamos a ver esa planta. Recordar. Mirad dóndeví a guardar para que recordéis dónde encontrarla si algún día lo necesitáis. a ver bueno, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? hice una pequeña demostración de algo llamado Godly Play ¿vale? una pequeña demostración me gustaría responder preguntas y entender qué habéis pensado y que os animéis a compartir estamos en el marco de esta formación Pactos ¿por qué se llama así? fijaos que los que habéis visto el manual veis que tiene dos secciones y es importante que distingáis esto en la sección 1 justamente son las siglas de la palabra Pactos es el trabajo actitudinal es complicado esto es pedagogía ¿vale? os estamos hablando que es una formación lo que estamos intentando hacer ¿vale? estamos también diciendo que necesitamos llevar a nuestras escuelas sabáticas a otro nivel que necesitamos aprender cosas profundas plantearnos cosas profundas porque necesitamos soluciones profundas para nuestros chicos para la generación que crece en la compleja sociedad en la que estamos creciendo o ellos están creciendo y nosotros con ellos sin duda entonces en esta primera sección vamos a estar hablando de lo actitudinal la P de presencia atención consciente comunidad toque ofrecer y sábado ¿qué es todo eso? ahora lo vamos a desarrollar un poquito y en la sección 2 explicamos en el manual todo esto está en el manual lo que estoy intentando ahora es como introducirles todo eso que veis que si nunca en la vida habéis leído nada seguramente os suena a cosas de otro planeta ¿no? aquí en la sección 2 estamos hablando de umbrales por ejemplo lo que ocurrió al entrar a esta sala es cruzar un espacio diferente y es hacer conciencia no es en el fondo no son cosas complejas están complejizadas porque necesitamos darle profundidad seriedad y el interés que tienen ¿vale? luego en lo del portero y el narrador vamos a explicarlo todo rápidamente ¿cuál es la propuesta de programa que os hacemos la estructura que os recomendamos y bueno y alguna idea más en cuanto a el silencio la música el círculo si hubieses visto la formación de hecho bueno aquí tenéis lo del esquema todo esto está en el manual ¿vale? exactamente que vamos a que es lo que sugerimos que se haga pero quiero primero decir una cosa y es que si hubieses visto la formación en Entrepeñas tuvimos mucho tiempo entonces allí lo que pude hacer fue pedir a dos voluntarias una de ellas le pedí que se vaya a correr al campo de fútbol estábamos en Entrepeñas así que la ropa lo permitía una se fue a correr al campo de fútbol y la otra se quedó conmigo y estuvimos orando juntas pero orando y respirando le pedí que se siente a mi lado y claro yo le pude hablar en calma con calma trabajando desde la respiración la forma en que yo hablaba era respirando pausadamente ¿sabéis que nos corregulamos? mañana domingo vamos a hacerlo más a fondo este tema de la corregulación del sistema nervioso de unos con otros nos contagiamos esto que que nos damos cuenta ¿no? cuando sois un poquito perceptivo os dais cuenta que contagias a los chicos cuando estáis acelerados o cuando estáis nerviosos ¿no? pues esa corregulación del sistema nervioso es algo que tenemos que cuidar que desde nuestros espacios de escuela sabática tenemos que ser muy conscientes porque nuestros chicos vienen a la iglesia a intentar ver a Dios y si lo que tienen delante es un adulto acelerado que no conecta con ellos y a veces no conectamos y no estamos acelerados no conectamos porque no estamos bien que también tenemos derecho a no estar bien o sea ojalá estuviésemos siempre bien pero tenemos que ser conscientes de esto en Entrepeñas volvió la chica corriendo fue para verlo eso increíble claro imaginaos ella llegó de este lado y del otro lado tenía la otra señora que había estado orando conmigo en una actitud de calma su forma de mirar de observar incluso a lo que y la otra estaba y mirando con los ojos enormes y además tenía una sonrisa enorme porque sí que estaba con toda la endorfina de haber estado corriendo estaba en un momento de subidón total claro transmitía pero transmitía una energía de cosas un tipo de cosas que nos pueden servir para ciertos momentos esto es algo que es algo muy básico pero es algo que necesitamos revisar nuestra presencia yo quiero enmarcar el tema del pacto y por qué uso esta palabra para usar de acrónimo para coger cada una de las de las letras ¿por qué? bueno pues porque es muy importante la alianza o el pacto que se establece entre dos personas para establecer una relación ¿vale? para que realmente ocurra una relación ¿sabes que en terapia hay muchos informes o estudios que hablan del report ¿habéis oído hablar del report? el report claro el report se le llama a la alianza entre el terapeuta y el paciente ¿qué es eso? en realidad es la relación no es otra cosa es la relación que se establece cuando hay un buen report se dice que hay mucha más garantía de que haya sanidad en la terapia ¿qué significa? que cuando se establece una relación de confianza que el paciente está sintiendo que realmente se lo está escuchando realmente están con él se lo está entendiendo los padres deberíamos ofrecer este tipo de relación ¿vale? ¿por qué crees que estamos como estamos como sociedad? porque nuestras relaciones básicas están rotas ¿habéis oído del apego? ahora se habla mucho del apego ¿les suena esta palabra apego? es el vínculo ¿vale? el vínculo simplemente un apego positivo es un vínculo sano correcto un apego negativo es un vínculo que puede ser ansioso evitativo es la forma en la que nos hemos estado relacionando yo voy a dejarles una vez más todas las presentaciones en pdf no voy a tomar mucho tiempo más aquí pero yo os recomiendo que leáis a ver si aparece aquí un dios triuno de Ty Gibson trabaja a fondo el tema del pacto ¿quién es el primero que nos ofrece una alianza una relación absolutamente incondicional? o sea cuando hablamos de pactos normalmente nos surge nos viene a nuestra mente los matrimonios los acuerdos comerciales ¿no? pero dios ha hecho un pacto con nosotros y la teología del pacto es algo tremendamente rico y potente que vosotros como gente interesada en la educación religiosa de vuestras infancias tendríais que conocerlo aquí por ejemplo les leo este párrafo que es tan bueno si entiendes la noción del pacto entiendes lo esencial de la Biblia el pacto define el carácter de Dios el pacto explica por qué Dios hizo el mundo el pacto revela cómo los seres humanos deberíamos vivir en nuestras relaciones entre nosotros el pacto explica cómo Dios tiene la intención de restaurar a la humanidad a la correcta relación consigo mismo y unos con otros el pacto es intensidad hay compromiso hay entrega aquí la meta narrativa del pacto lo habla Ty Gibson lo desarrolla el pacto es el carácter de Dios ¿no? es un carácter directamente él lo desarrolla desde el pacto de la creación el pacto de la paz el pacto de la promesa a veces no podemos ahondar en lo que realmente tenemos como para estar bien o como para ofrecer una diferencia al mundo o a nuestras propias vidas pero el estudio de esta teología es algo absolutamente potente para la transformación de la persona si realmente lo cree bueno aquí sigue desarrollando que ya os digo que lo voy a dejar para que lo podáis leer con calma y entonces nos metemos a fondo en el desarrollo de cada una de estas palabras la historia de Marta y María es un ejemplo muy fácil muy resultón de trabajar las presencias si no lo hemos visto comprendido del todo desde esta idea de estas dos mujeres que corrieron en entre peñas una y la otra estaba en calma podemos irnos a la Biblia y al momento en el que María y Marta se encuentran con Jesús ¿no? y cómo estaba Marta y cómo estaba María ¿cómo estaba Marta? ¿sí? acelerada ¿qué más? preocupada ¿cómo estaba Marta? activa ocupada haciendo cosas preparando a ver ¿quién crees que a primera vista nos suena más responsable entre Marta y María? hombre o sea a mí siempre me ha dado rabia María que lo sepáis lo más fácil es ser María es lo más fácil es lo más fácil dependiendo de cómo sea la persona dependiendo de la persona claro porque yo entiendo los caracteres de las dos porque cada uno es como él y las preocupaciones son las mismas para todo el mundo igual exacto pero hay algo clave aquí y es que Jesús deja un mensaje y aquí no se trata ni de Marta ni de María ni del carácter de cada una de ellas y cuál es la actitud correcta o no se trata de un encuentro espiritual y entonces Jesús dice María ha sabido ella ha sabido cómo tenía que estar para encontrarse conmigo en realidad sí es algo actitudinal yo digo sí que es algo actitudinal no tiene que ver con personalidad no tiene que ver con carácter tiene que ver con un aprendizaje se trata de una elección de una prioridad y de un saber estar al margen de que le haya salido más natural a María actuar de esa manera no sabemos si ella se lo propuso o no se lo propuso simplemente supo elegir lo que le convenía eso es lo que dice Jesús la presencia con la que nosotros nos preparamos para la iglesia es algo que necesitamos revisar que nosotros nos quedemos hasta la una de la madrugada preparando recortes para el sábado trabajar con los niños es algo que no está siendo acertado por ejemplo ¿no? porque ¿cómo estamos nosotros al otro día? ¿cómo está nuestra presencia al otro día? agotada estamos cansados ¿qué más? ¿cómo estamos después de haber estado corriendo toda la semana y sentir que también corremos para llegar a prepararlo del sábado de mañana? ¿cómo? era como una como algo más que tenemos que sentir pero no que no para que se quede de gozo de esperar ese momento es una aplicación más de la semana cuando el sábado y a veces parece que se modifica el sábado exacto cansancio desgaste irritabilidad a veces hasta sensación de rabia ¿no? ya te vale menos paciencia con los críos porque de alguna manera nos lo deben ¿no? es que esta es la presencia que tenemos que cuidar la propuesta es que tenemos que simplificar tenemos que ir a la esencia a lo importante lo que realmente necesitamos aportar y entonces una de las cosas es la importancia de estar preparados Godly Play por ejemplo o el método Libby son dos propuestas metodológicas que simplifican muchísimo el encuentro con los con los niños y el y el momento de encontrarnos con Jesús o de buscar ese desarrollo espiritual lo simplifican y ahora lo lo vais a entender un poquito más yo quiero pasar rápido esto la presencia es el centramiento en el presente una habilidad muy valiosa para los maestros es la de saber soltar todo el equipaje innecesario la presencia nos permite crear un espacio privilegiado para que otra persona se atreva a conectar con su esencia es que no solo se atreve a conectar con vosotras vosotros que estáis allí sino de pronto tiene lugar para reflexionar profundamente sobre algo personal con ese Dios volveremos a la historia ahora en un momento llegamos la presencia requiere ser flexible estar abiertos adaptarse a las circunstancias responder de forma creativa a ver necesitamos estar bien si no estamos bien pues eso es un sobre esfuerzo es un sobre esfuerzo que hay que hacer pero o hacemos ese sobre esfuerzo o nos tenemos que mover hacia un costado esto que hemos hecho la forma de contar la historia de Godly Play evoca un ritual ¿sabes qué? Elena de White habla muchísimo de esas historias contadas por los padres ¿no? lo que realmente ocurre en ese momento en el que el pueblo de Israel caminaba avanzaba por el desierto lo que ocurría era un momento de ritual en el que los padres estaban encargados de contar una y otra vez las historias que nos han dado identidad en un momento de ritual en un momento de rutina de repetición de costumbre de hábito estamos viviendo un momento de identidad ¿sabéis? es algo que no es menor no es que sean siempre las mismas historias y qué rollo hay que ser creativos y por eso les traigo de todo aquí para que vean porque están acostumbrados a ver tanto estímulo visual que si no traigo de todo no las historias bíblicas y el encuentro con Dios es otra cosa y necesitamos reducir todos los sonidos los ruidos ambientales incluso de estímulos visuales para esa búsqueda esa conexión las costumbres y tradiciones tienen un peligro volverse vacías de sentido y significado y en ese caso esclavizarnos y es quizá lo que nos ha pasado con las escuelas sabáticas estaban allí con esa función antropológicamente era lo que buscábamos como pueblo es lo que buscamos lo que necesitamos es replantearnos cambios entonces yo os dejo el primer micro cambio o sea primeras cositas que tenemos que vigilar la actitud personal con la que llegamos a la presencia del Señor dedicar ese tiempo especial de meditación es que al contrario de salir corriendo el sábado debería ser el día en el que podemos levantarnos antes y tener un momento muy bueno y potente de meditación personal un momento de oración un momento de calma de esa manera vamos a transmitir lo que necesitamos transmitir no necesitamos mucho más que eso que estar en esa condición ¿no? bueno lo de llegar antes evidentemente a la escuela sabática y lo de trabajar la atención consciente que en esto hay otra historia muy bonita o sea cuando uno está en esta actitud de conexión está en una actitud de percepción si tú estás acelerado y tienes que transmitir un mensaje una idea no logras conectar con los que están aquí yo estoy pendiente de que tengo que acabar pronto porque se ha hecho muy tarde pero me parece que es más importante que estemos viviendo este momento juntos que todo lo que pueda tener para transmitirles que ya lo podéis leer solos hay un momento en el que Jesús camina entre una multitud ¿os acordáis? que se acerca a una mujer que tiene flujo de sangre y que ella sabe que si le toca ella se va a curar y Jesús percibe ese toque esa es la atención consciente es estar muy perceptivos a lo que está ocurriendo en nuestro entorno hasta tal punto de que en este caso Jesús a él lo iban empujando y habría un montón de personas había olores habría alientos habría gritos estaría el pesado de turno estaría el pesado de turno pululando por aquí intentando que le preste la atención a él estaría el que está empujando para que lo dejen tranquilo los discípulos estaban siempre subidos a ese rol pero él siente que a alguien le toca diferente ese nivel de percepción es un regalo si se lo puedes dar a los niños que los niños sepan que si van a la escuela sabática la seña que está ahí o el profe que está ahí yo sé que le importo y aquí voy a hacer un paréntesis mirad es que no sabemos hasta qué punto nuestra percepción nuestra mirada nuestra atención puede impactar a una persona cuando era profe de piano en la UAP hace muchos años tenía una alumna de ocho años y esta nena venía a mis clases como todas las demás a mí me aburrían mucho las clases de piano yo dije esto no es para mí yo estaba recién graduada y estaba a la vez terminando trabajo social y dije es que esto no es para mí sin embargo yo tenía mi clase con esa niña y con algunos más que tenía tenía mi coro de niños pero me acuerdo que nada yo no yo no recuerdo perdonar yo no recuerdo nada en especial más que darle la clase de piano pero pasados unos años unos cuantos nosotros volvimos en el 2017 a la UAP de Misioneros esta chica logra dar conmigo y tenía 25 años y entonces ella viene con un aspecto muy cambiado de su persona y me viene a contar que me había buscado muchísimo y por mucho tiempo hasta que ella en Facebook dio conmigo y me manda un mensaje que dice pero ella tenía entonces 13 años yo me acababa de ir de Argentina y me dice todo era una gran mentira yo me la escribí enseguida ella nunca más me volvió a contestar y cuando nos encontramos en la UAP ahora ella me explica que su padre era administrador del campus pero abusaba de ella desde que tenía tres años tres años cuando yo la conocí ella tenía ocho y ella me venía a contar que entonces en esa época ella sabía que ella pensaba ¿a quién le pido ayuda? y ella me decía entonces con 25 años y decía yo iba a mis clases de piano porque ahí me sentía segura y porque sabía que yo te lo podía decir y me ibas a creer a mí me mató que no me lo diga o sea yo vale me encanta que me hayas dicho eso ¿por qué no me lo dijiste? ella no se animó no se animó a decirlo pero fue bueno poder acompañarla a los 25 como testigo y ayudarla a que cambie de apellido los niños que llegan a nuestra iglesia no tenemos ni idea en qué condiciones llegan no tenemos ni idea pero nosotros como adultos cristianos tenemos un llamado y una obligación de ser espacios de seguridad y de pertenencia nuestras iglesias son comunidades y las comunidades están desapareciendo las comunidades son sanidad son salud mental necesitamos creernos esto y sentirnos empoderados de los espacios que tenemos amarlos cuidarlos porque son espacios de restauración son espacios de sanidad y cada vez lo van a hacer más ¿sois conscientes de la sociedad que tenemos encima? de lo que está pasando con los adolescentes no sé si sois conscientes pero nuestras escuelas sabáticas son espacios son pequeñas ciudades de refugio este concepto de la Biblia ¿sabéis? nuestras iglesias tienen que ofrecer esto y a veces con esa simple atención consciente por eso simplifiquemos simplifiquemos no se trata de cuán bien contamos las escuelas sabáticas se trata de cómo conectamos con ellos cómo les hacemos sentir importantes para empezar no es lo mismo oír que escuchar escuchar es una dimensión superior que nos lleva a la conciencia del ser del mismo modo que podemos mirar sin ver también podemos oír sin escuchar enfocamos la vista para ver y acomodamos el oído con atención e intención para escuchar de esta manera podemos analizar y comprender lo que escuchamos la audición es un acto pasivo e involuntario que pertenece al terreno de lo sensorial sin embargo la escucha es un acto activo voluntario e intencional que se ubica en el terreno de la percepción cuando los miramos se sienten escuchados valorados vistos ante cualquier situación nueva observará la mirada de su madre de su padre de su maestro para darle sentido para entender y comprender lo ocurrido nuestras miradas son claves nuestras escuelas sabáticas mínimamente tienen que ofrecer mínimamente no es el regalo más grande que les podemos dar fijaos que la disposición del espacio tiene mucha importancia sabes que nosotros hemos cogido una formación de Godly Play en mi caso yo llevaba años detrás de Godly Play mientras era madre homeschooler observando de qué manera podía impactar más el desarrollo espiritual de mis hijos y ahí yo descubro el Godly Play hace más de 10 años sí 10 años mínimo en esa época era muy raro dar con Godly Play no había prácticamente en España yo estaba mis suegros vivían en Cardedeo y ahí en Cataluña había un grupito y empecé a conectar con ellos y a enterarme Godly Play es Montessori ¿vale? es Montessori aplicado a la educación religiosa entonces para los primeros años a mí me interesaba pero también estaba aprendiendo con Waldorf me puse a formarme con esta metodología y a la vez todo me empieza a sonar mucho a Elena de White como la había leído mucho a ella pues volví empecé a volver y a intentar atar todos estos mundos lo digo porque el hecho de traer Godly Play como una propuesta metodológica que simplificaría nuestros momentos con los niños soy cuidadosa en el sentido de que sabéis que para algunas personas introducir a nuestras iglesias cosas sistemas metodológicos de otras religiones en este caso son presbiterianos los que son protestantes los que inician con todo esto es un teólogo ahora mismo yo lo hago desde la tranquilidad de saber que nos quedamos con métodos sabéis con las cosas básicas ABC que está comprobado porque la María Montessori era una investigadora era una mujer que realmente sabía lo que estaba haciendo porque lo probaba lo comprobaba entonces hay aspectos que este teólogo aprende de ella porque se forma con ella que es lo bonito de toda la historia de Godly Play ese teólogo se forma con María Montessori en Italia y él busca esa adaptación para llevarla a la iglesia ¿por qué ahora en España está de moda? cuando yo empecé esto no estaba de moda desde la pandemia los colegios católicos y ahí entran los católicos que no es de los inicios lo que pasa es que aquí en España ha hecho un boom Godly Play con el mundo católico normalmente del mundo protestante lo que ha pasado aquí es que los colegios católicos sobre todo la Salle que es una comunidad muy grande de colegios en la desesperación post pandemia de cómo despertar la espiritualidad de los chicos descubren esta metodología y empiezan les interesa tanto y la ven tan potente que pagan esa es la diferencia pagan a todos los docentes de la de religión de todos sus colegios la formación completa y si vosotros buscáis en Instagram Godly Play veréis que todo el tiempo están saliendo a grupos de profes formando que han recibido la formación son de estos colegios son cadenas de colegios que están formando a todos sus profesores entonces lo que nosotros estamos haciendo y yo me he asociado al al método a toda la la sociedad de Godly Play para aprender de cerca con ellos y están siendo súper respetuosos de acompañarnos en el proceso pero no nos podemos quedar con todo nos quedamos con algunas cosas y en el camino nos están como orientando acompañando ¿vale? esto era importante para mí que lo sepáis para que entendáis un poco de dónde viene todo esto entonces este formato de aula de círculo es muy Godly Play ¿vale? es muy Godly Play es esa búsqueda de un espacio sin mucho que eso es muy Montessori ¿entendéis? que en realidad es Montessori el que no haya demasiado estímulo visual sino mucho espacio para que el niño pueda explorar en sí mismo y entonces también el formato de orden en estos armarios así que estén a la altura de ellos y lo de tener las cosas organizadas en cajitas la propuesta es que las historias estén preparadas en cajas y aquí en esa caja de ahí está el desierto las historias del Antiguo Testamento se cuentan con una bolsa de arena una historia contada con esa bolsa de arena es algo muy potente yo sabía que no tenía tiempo y menos mal que no me tiré por ahí porque menos tiempo todavía tuvimos hice solo la de la parábola pero solo ese momento de manipular los elementos genera esa kinestesia de calma que es lo que necesitamos transmitir pero ¿por qué? y ese momento de silencio también los chicos luego en su momento de encontrarse con Dios ¿cómo hacen su culto? si nunca en la vida han experimentado eso necesitamos evocarles esa calma evocarles ese pensamiento profundo ese reflexionar sobre algo y como están en preguntas abiertas me quedo dándole vuelta y se trata de lo que hay aquí al margen de lo que me están intentando contar que es un hilo narrativo una historia que ocurrió de verdad o no son parábolas me están intentando enseñar algo Jesús ha dejado abierto eso entonces yo tengo ese tiempo para pensarlo eso es lo que buscamos enseñar o que los chicos experimenten en un momento en una historia contada de esta manera quiero llegar a las preguntas porque sé que habrá muchas es muy importante para que haya atención consciente reducir los estímulos por eso están rompiéndose cada vez más nuestras relaciones nuestras familias los teléfonos están absorbiendo toda nuestra atención es como una es una pequeña máquina que abduce nuestra atención de hecho ahora está en 5 segundos nuestra capacidad de atención el otro día está escuchando una investigación sobre esto es una pasada no estamos pudiendo por eso la idea de reducir estímulos busca justamente contra luchar en contra de esto un espacio absolutamente distinto no tener muñecos o juguetes en la sala mantener una constancia en la ubicación de los materiales esto es importante el círculo la forma de trabajar el círculo evoca comunidad evoca un espacio de comunidad ¿sabes qué? lo que ocurría normalmente en los pueblos antiguos era que estaban las historias transcurrían alrededor de qué cosa del fuego del fuego y eso eso que es algo que ha acompañado a nuestra humanidad desde siempre hacía a un momento de comunidad a un momento de familia a un momento de conexión lo que estamos buscando en esto de estar en círculo con los chicos es buscamos comunidad buscamos intimidad buscamos ese efecto de hoguera de estar juntos en esto de nos estamos contando algo importante ¿vale? aquí yo doy algunas cosas sencillas que que es esencial para ser comunidad nuestras iglesias deberían ser comunidad son comunidad a veces simplemente son sociedades asociaciones de grupos de personas pero no llegan a ser comunidad la comunidad es algo mucho más potente en una comunidad hay confianza hay vínculo ¿vale? generosidad simplificación hay un centro y en este centro que aquí nos diferenciamos un poco de Montessori desde Elena de White evidentemente en lo que ella recibe como inspiración es muy interesante porque todo el tiempo ella saca al niño del centro en estas pedagogías como la de Montessori el niño es el centro todo el tiempo todo tiene que ver con cómo se sienta que cómo piense que cómo nosotros estamos intentando llevar a Jesús al centro Jesús es quien puede marcar incluso cómo nos sentimos porque es que si dejamos nos dejamos llevar por cómo nos sentimos ¿sabéis hoy en día lo que tenemos? lo importante es lo que se dicen desde ciertos ámbitos hoy en día es cómo te sientas ¿tú qué te sientes? pues eso es muy peligroso siguiendo la inspiración Jesús es el centro entonces no tiene tanta importancia el cómo te sientes sino cómo Jesús quiere que te sientas cómo Jesús te ayuda a sentirte ¿vale? pero es un matiz súper pequeño pero es un matiz tremendo de cómo nos puede llevar hacia una forma de vivir o hacia otras en muchas familias los niños parecen bien educados mientras están bajo la disciplina y en adiestramiento esto es conducción del niño pero cuando el sistema que lo sujeta a reglas fijas se quebranta parecen incapaces de pensar actuar y decidir por su cuenta esto es lo que contra lo que necesitamos luchar el método Libby es también una formación que hacemos que ofrecemos sobre cómo acercarnos a la Biblia hay mucho sobre método Libby ¿vale? que está allá lo hemos subido pero podemos volver a eso en algún momento definitivamente pero también tiene que ver con un aprendizaje de una formación secular que nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico habilidades de pensamiento y son otras cosas que necesitamos desarrollar en nuestros chicos tenés que saber que todas estas cosas están detrás porque no es simplemente vale ahora me da la gana de que hagamos de esta manera y hacemos esto le vamos a llamar así y lo vamos a hacer de este modo me parece que necesitamos ser muy serios con esto con lo espiritual e investigar a fondo estudiar a fondo y bueno lo que les ofrecemos va con la tranquilidad y certeza de que viene de mucho estudio trabajo y no de la galera de uno bueno el círculo vamos a avanzar ¿sabes que está esta mesa de luz? esta mesa de luz es otra de las propuestas que hemos hecho para contar las historias con las siluetas en las horas de cuna o infantil y tenéis toda esta esto que os hemos compartido bueno no sé si lo habéis visto todas estas historias estos relatos esto está inspirado en Godly Play pero para niños más pequeños para cuna ¿vale? la búsqueda es un espacio de conexión de la mamá con la mamá con su hijo ¿vale? cuando hay un montón de niños es más difícil usar elementos manipulativos y que realmente esté esta conexión sí que se da el juego y no está mal en esas edades ¿vale? pero realmente este material está pensado para la mamá con su hijo para buscar un momento de un vínculo de un juego con sentido ¿vale? y lo de las preguntas profundas y el toque tiene que ver con perdón lo del toque tiene que ver con las preguntas profundas que es algo que sale mucho en Libby y que siempre al final de Godly Play de las historias aparece ahora me gustaría mucho que surjan las preguntas y que conversemos un poquito en el tiempo que nos queda bueno aquí hablamos ya hemos mencionado la actitud del silencio de escucha y de espera de la presencia del Señor es de gran valor para el desarrollo espiritual de los niños y es algo que podemos modelar necesitamos modelar ¿no? eso es algo que podríamos modelar fácilmente desde Godly Play modelamos comunidad modelamos las preguntas profundas la reflexión profunda modelamos el silencio evocamos o modelamos que kinestésicamente esté preparado para el encuentro con Dios está como María está en una actitud de espera sabe que algo va a ocurrir que es importante ¿sabéis? no está como Marta viene a lo que viene vengo a dar vengo a hacer vengo a esto vengo a lo otro vengo a jugar vengo a pasármelo bien vengo a estar con otros pero es que eso no es desarrollo espiritual eso no es enseñarles a encontrarse con Jesús y por eso es muy importante que a ver que las cosas que se han estudiado y que funcionan las aprovechemos ¿vale? bueno el tiempo para responder esto será lo último después de la historia vienen las preguntas profundas y luego viene el tiempo de respuesta el tiempo de respuesta que es la O de ofrecer se aparece ahí la idea es que os libera a vosotros de tener que estar montando historias para crear manualidades y traer cositas para que hagan algo relacionado con la historia porque no se trata de eso porque ellos no queremos niños robot autómatas como hace la educación tradicional no queremos eso necesitamos otra cosa necesitamos que haya un encuentro con Jesús y que el niño sea capaz de devolverle algo a Jesús entonces lo que vosotros vais a tener en vuestras escuelas sabáticas es organizado materiales que tengan a la mano fácil acceso ellos y tienen por ejemplo podrían tener folios un pilón de folios tener tijeritas tener para pegar cosas de estación hojitas secas florecitas cuando llega la primavera podéis recoger algunas cosas incluso con ellos y tenerlas preparadas allí en el momento de respuesta después de la historia y las preguntas profundas entonces les preguntáis vale ahora llega el momento de responderle a Jesús y no sé digo Ingrid que la tengo aquí y me sé su nombre Ingrid tú ya sabes qué quieres decirle entonces vamos uno por uno preguntando y ellos ya están entrenados en saber que se pueden poner a pintar a colorear a leer la Biblia que pueden volver a coger la caja que se contó la historia y contársela a sí mismo y volver a pensar en algo que estaban allí viendo ¿sabes? pero vamos uno por uno porque se van a levantar y va a haber momentos más de desorden pero sí que será un desorden organizado uno por uno y si no lo tiene tan claro le preguntas tú ya sabes dime tu nombre por favor Judith Judith tú ya sabes qué le quieres devolver al Señor qué le quieres responder y si Judith me dice por ejemplo no todavía no lo sé no te preocupes piensa un poquito si hay algo que quieres decirle y vamos al siguiente pero esto después de un momento del momento de reflexión es un momento en el que se supone que han habido insights que han habido se han disparado pensamientos profundos y si no le dejamos el espacio para que ocurra y seguimos ¿vale? ¿tenéis preguntas? yo aquí pongo todo esto lo voy a dejar ¿vale? tenéis el listado de cosas que podríais organizar y tener ahí siempre para el momento de respuesta creativa que no necesitan ya los tenéis preparados y cada sábado está allí vosotros solo tenéis que dedicar esa mañana a encontraros con el Señor evidentemente por ejemplo si contáis una historia de Godly Play si hacéis un método Libby de seis años para arriba se puede lo que más necesitáis es encontraros vosotros con Dios y estar en calma porque el Libby no requiere nada más que el encuentro auténtico ahora un Godly Play necesitará que aprovechando los guiones que ya están creados los repaséis entonces sí que el viernes de tarde le podés dedicar un rato a estudiarlos de hecho los materiales se pueden comprar completos las historias porque las tienen también como Godly Play existen y si no es en el mismo manual que hice la recopilación está el listado de materiales y los podés ir preparando y una vez que las tenéis en cajitas montadas ya las tenéis listas no necesitáis volver a armar ¿vale? lo del sábado esto es lo más bonito por eso es pactos el sábado es el recordatorio del pacto del Señor el sábado es muy especial y es para leerlo ya con calma ¿no? el sábado habla del compromiso de Dios con su creación esta primera iniciativa del pacto viene de Dios su último acto creador no fue la formación de Adán Eva sino la creación del sábado como reposo para la humanidad este reposo contiene un mensaje para la creación en general y el hombre en particular ese descanso expresa la satisfacción de Dios ante su obra perfecta y completa pero además es un símbolo de su disponibilidad para con sus criaturas ese reposo del sábado es sanidad también es la forma de vivir el sábado así es una forma de reconectar con lo que nos da salud nos da shalom nos da integridad equilibrio esta idea de estar centrados hoy en día se habla mucho desde el mindfulness desde el yoga esa necesidad de centrarnos sí nosotros buscamos también ese centramiento pero nos centramos en Dios ¿no? en Jesús shalom es justamente esa definición de integridad de estar integrados de todas nuestras partes de nuestro ser estar centrados en ese Dios creador es muy bonito pero vamos a dejar aquí para escuchar preguntas gracias 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 por ver el video.